Hola amigos, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más acá en nuestro canal Guatemala Mi Tierra Querida. Bueno, les cuento que el día de hoy nos encontramos acá donde Doña Natalia, verdad, la mamá de Maridita. Y acá se encuentra mi madrecita acompañándome el día de hoy, ya que pues Salvador no pudo, verdad, porque está trabajando y ella me está acompañando ya que pues ella ha sido también parte del canal, verdad, y el día de hoy pues andamos las dos juntas. Gracias a Dios. De parte de nuestra hermana Emelis de Puerto Rico, venimos acá donde Doña Natalia a entregar una ayuda de 532 quetzales, verdad, de parte de nuestra hermana Emelis, ya que pues ella es una suscriptora que siempre ve nuestros videos. Se lo agradecemos de todo corazón. Aunque pues en este video voy a aclarar algo, verdad, yo creo que pues ya no vamos a poder venir a visitar acá Doña Natalia. Cada ayuda que se le va a entregar pues lo que vamos a hacer es de que pues llegue ella a la casa porque hay problemas con el camino. La verdad ahorita que veníamos entrando, pasamos ahí en el caminito, el señor de la casa, no sé si son familia Doña Natalia, con el señor de allá de la primera casa. Sí, es mi tío, pero siempre ellos son así, porque por culpa de él pues que se murió mi mamá. Ya va a ser como 6 años, está muerta mi mamá. Siempre se está. Por eso es lo que yo quiero. Voy a salir aquí también porque ellos siempre son así. Me miran malo aquí. Yo no quiero estar en que lo sacaron mi mamá. Este es mi tío. Así le hicieron a mi hermano ayer. Cuando llegó no quieren, van a entrar ahí. Entonces, sí, eso es mi tío, pero la verdad que no son, no son familia buena, pues son mal. Pero Doña Natalia, ¿el terreno de ustedes tiene camino? ¿Tiene derecho a camino? No, es que ellos, es una herencia de mi abuelo, de mi abuelo. Entonces ellos lo pasaron, así que le hicieron en secretura y él es lo que está diciendo ahorita. Yo no tengo camino aquí porque yo ya me, ya me, me hicieron en secretura y no tiene camino. Donde vamos a ir, está diciendo, él no tiene camino en secretura, pues, no tiene, por eso es lo que está ligando él ahorita. Ajá, así le dije a mi hermano, yo solo estoy aquí, dos de mis hermanas están ahí en un capital. Entonces yo le dije, quiero salir solo porque con él, con ellos, pues son tres que están aquí. Es mi tío, tiene problemas. Por eso yo le dije a mi hermano, viera, tengo la posibilidad. Así que en medio de acuerdo puedo comprar, pero me voy a vivir más tranquila, digo yo, porque así no puedo vivir uno como estaba. Así pasamos ayer también, porque así lo hicieron a mi hermano. Ya no pasen aquí mis hermanos, en otro paro están pasando gris. Ellos acá vinieron solo a pasear por las fiestas y vinieron conmigo. Sí, yo me quedé extrañada y sorprendida que, pues, nos habló, ¿verdad, mamá? Sí, nos habló y nos dijo, pues, aquí no es camino para que ustedes pasen, dijo. Entonces mi mamá le dijo, pues, disculpe, solo porque vamos a ir a entregar una ayuda. No vamos a tocar nada, le dijo, disculpe. La verdad, muchas veces no pensamos, ¿verdad? Que el día que nos vamos a morir, amigos, hermanos, no vamos a llevar nada, ¿verdad? Lamentablemente es muy triste cuando la propia familia, pues, lo lleva mal a uno. Como dice doña Natalia, ¿verdad? Que por la culpa de ellos murió su mamá, ¿verdad? Ella sabe qué problema es lo que ellos tienen, ¿verdad, doña Natalia? ¿Cómo fue que murió su mamá, pues, doña Natalia? Así, ¿verdad? Solo por ese camino también, solo por ese camino, lo que se le mató, pues, se le sacó su vida. Porque, ¿dónde voy a pasar? Me voy a pasar. De una vez ya no me van a ver, ¿verdad? Y se fue, de verdad, así se mató, tomó pastilla. Él no tiene nada, ninguna enfermedad. Eso es lo que estoy criando, yo, ¿verdad? Cuando se murió. Ese estoy criando, tiene nueve meses, cuando se murió mi mamá. Y ahorita, ¿verdad? Así está. Este es el minén también, lo que están así. Ya me han dicho que son familia, lo que te han hecho así, me han dicho. Los hermanos también. Por eso es lo que yo quiero salir, pero de repente voy a llegar un día y si voy a poder salir aquí. Porque yo ya no quiero vivir aquí también, así hacen. También no me gusta, pues, lo que hacen. Sí, es cierto. Porque cada gente viene, no quieren dar lugar cuando él. Es muy triste así, ¿verdad, mamá? Sí, no, es cierto. No hay una libertad como poder a veces que lo visiten a uno, va. Sí, pues. Como no hace falta a veces que hay gente buena y lo visiten a uno. Y si no hubieran paso, ¿para dónde va a pasar? No va a haber un avión para volar para arriba. Es cierto. Pero en esto solamente pedirle mucho a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Un solo que se comprara el camino, pues. Eso es lo que espera el hombre, digo yo. Y no les han dicho nada a ustedes que si pongámosle que ellos le vendieran el camino o algo así, doña Natalia. No, eso sí, no han dicho nada. Tal vez eso es lo que ellos quieren, es de que ustedes le compran el camino. Sí, sí, pero nosotros no habíamos dicho eso y ni él también. Sí, pues, deberían de poner de acuerdo y para vivir tranquilo, pues, comprar usted su camino y, pues, así, hacer un papel, un documento y para que no haya problemas, ¿verdad, doña Natalia? Así como nosotros, que andamos entregando ayudas, no, no andamos buscando problemas ni nada, sino que para nosotros es un privilegio grande poder traer las ayudas. Entonces, en este caso, pues, el caso de ustedes, en la situación de Marita, ¿cómo ha estado Marita cambiando de tema, doña Natalia? Pues, ahorita yo, no sé qué puedo, ahorita lo que yo regresé allá y me han, voy a comprar el tratamiento, ahorita está mejor, entonces, mi Dios, pero la crema y los jarabes, que ya va a llegar el día que yo voy a llevar para allá, el 2 de enero. Entonces, ese tiene, no sé qué, tengo que mirar yo cómo está y como yo no tengo la verdad, yo no tengo la posibilidad, yo no lo compré, todavía no, no la he comprado. Pero, ¿cómo la mira usted? ¿Cómo lo ha estado viendo a ella? ¿Ha estado más tranquila? Sí, ahorita yo me diría que está más. Más tranquila. Es que esta nena, mamá, pues, ella, pues, la han llevado con doctor, a según dicen que, pues, no le encuentran nada, ella tiene una mancha grande acá y le crece mucho el estómago, le crece mucho el estómago y, pues, lo que le han dicho los hermanos es de que, pues, es cosa mala, ajá, que le han hecho a la nena, a Marita. Y no le han agujido esto, no le han agujido, no. Y que le está saliendo más, porque mira, aquí, ¿ves? Aquí antes no, 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 no hay hecho. Mira, pues, todas las situaciones, hay que se levantar el hombre gigante, va. Usted debería partar sus tres días de ayuno. Después del ayuno, uja a la niña. Para complementar su fe, cuando usted vaya a dar algo de tomar, ahí está la obra de Dios. Sí, porque mucha gente, entre nosotros, que no tenemos fe de recibir esa bendición de Dios, cuando Dios nos sana, nos hace liberarnos. Pero, para complementar la fe, usted va a pedir un médico y ahí se quedó, ¿verdad? Dios busca en medio cómo llegar a la bendición de Dios. Sí, porque para Dios no hay cosa imposible, ¿verdad? Para Él todo es posible. Es un día y cuantas cosas no ha hecho Dios. Yo sé que ha hecho cosas grandes, ¿verdad? Así es, en la vida de Marita. Bueno, ahí está mi madrecita, ella es la que va a entregar ahorita la ayuda, ¿verdad? Bien, hermano, agradecemos a los hermanos de Puerto Rico. Yo sé que es una hermana que mandó este ayudo. Que me alegro, hermana. Dios bendiga. Hermana Emery. Por acordar al prójimo, ¿verdad? Es una bendición tan grande sembrar en buena tierra donde fluya leche y miel. Amén. Porque la Biblia dice, no se queda con nada, Señor, no recompensarle al que siembre. Porque si sembramos, vamos a cosechar en gran manera. Dios le bendiga, Dios le felicita, mi hermano. Bienvenido a nuestro canal, Guatemala, mi tierra querida. Un gusto de saludarle por primera vez. Y que este no me había dado cuenta, ¿verdad? Sí, yo ya he subido video, pero como le digo, ¿verdad? Yo no me he dado cuenta si ya está en nuestro canal. Pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Es una bendición para hermana. ¿Cómo es? Emelis. Emelis. Bendiciones, mi hermana. Y vamos a hacer entrega a nuestra hermana en este momento. Sí, de 532 quetzales. De 532. 1, 2, 3, 4, 5, 20, y 10, y 2. Ahí está. 532, mi hermano. De parte de nuestra hermana Emelis, de Puerto Rico. Muchas gracias, ella me apoyó, me dio eso. Le agradezco mucho, muchas gracias. Que Dios, que recompensa, que yo no puedo pagar, pero Dios sí. Así es. Pues la verdad nosotros con todo el corazón nos encontramos acá. Acá pueden ver ustedes cómo están. Hola Marita. Hola. ¿Cómo estás? Siento yo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado, Marita? Hoy veo, ve, se duele. ¿Mm? Mi estoma. ¿Le ha olido su estómago? Sí. Pero primeramente Dios te vas a mejorar, ¿verdad? Sí. Primeramente Dios. Nuestra hermana Emelis les mandó una ayuda. Sí. Bueno, así es como pues hemos venido a entregar. Vamos a llevar una oración. Vamos a llevar una oración. Amén. Vamos a ver Dios para hacer la obra en ella. Amén. Cuando va a venir Andréita en la próxima y si no vengo yo, ya ella se encuentra una sana. Va a estar mucho, mucho mejor. Lo creemos, pues en Dios. Amén. Si no tiene fe, va a ver mover la montaña. Amantísimo Dios, que estás en gloria. No habrá cosas difíciles, imposibles, está en tus manos, mi Dios. Sí. Oh, Rabí Santo de Israel, mira esta niña, Señor Jesucristo. Oh, Jehová, Dios de los ejércitos. Si los padres han ofendido, Señor. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo. Pero para ti no hay cosa imposible, tú los puedas perdonar, papá. Y que la niña se va a estar lepra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oh, Jehová, Dios de los ejércitos. Toda lepra, maldición, la gloria, la honra, la alabanza y la gracia. Toda hechicería, Dios mío, y toda brujería, Jesús. Jesús, tú vas a romper en esta tierra. Maravilloso eres tú para siempre, Señor Jesús. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar en este hogar, Padre. Es una palabra profética, Dios mío, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Jesús. Ay, Santo, Ramán, se alaba, soja, la alabanza y la alabanza. Utiliza la vida de tu sierva, Padre. Y obrando, Señor, y obrando, Padre celestial. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, rompe esas cadenas, mi Dios, toda maldición, todo espíritu de muerta, toda obra. Al contrario, Señor, en el nombre de Jesús, lo creemos, Padre, que esta anilla se va a hacer sana, Dios mío, para la honra y la gloria de tu nombre, Jesús. Yo agradezco, Espíritu Santo, en esta maravillosa hora, Padre, tú vas a romper toda cadena de maldición, Señor Jesucristo. En tu nombre, Jehová, sujeta al hombre, Dios mío. En tu nombre, sujeta al enemigo, Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jehová, Dios de poder y misericordia, Señor, aleluya. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendiga a mi hermana que haya enviado hasta el mundo, Señor, que ella reciba también la bendición tuya, Señor. Siga multiplicando, Dios mío, manos dadas y nunca permanece vacías, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor. Vaya hermana, Dios mío, bendiga. Dios de bendiga, Marita. Bueno, amigos y hermanos, así es como pues hemos llevado palabra de oración también, ¿verdad? Me siento muy contenta de poder tener a mi madre también acompañándome. Y pues ya vamos, ya que pues todavía nos falta que entregar ayudas, ¿verdad? Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video, si el Señor nos permite la vida. Hasta pronto, amigos. Felicidades. Felicidades.